Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el análisis del nuevo estándar que nos ha traído Teros, más allá de la muerte. Y hoy jugamos el que para mí es el mazo más divertido de todos, que es la Mono Blue Devotion. Un mazo mono azul de devoción por azul, lógicamente, que tiene multitud de trucos, que puede sacar cantidades absurdas de maná y que ya veréis que es una auténtica locura de mazo con diferentes, muy diferentes win conditions. En muchos aspectos. Vamos a ver un poquito, para empezar llevas 24 tierras, 20 islas y 4 castillos de vendaleza, no te estorban demasiado, así que siempre vas a sacarles partido luego más adelante en la partida. Vamos a hacer como siempre un pequeño deck tech, os comento un poco el mazo, las cartas que lleva. Debajo del vídeo en la descripción hay un enlace a todos mis mazos, están en aetherhub.com y luego nos echamos unas partiditas con él, como hacemos siempre en Ranked seguramente, porque bueno, es un mazo que yo lo veo viable para Ranked. Vale, ¿cuál es la carta clave del mazo, la más potente? Seguramente en estos momentos la más potente sea Tasa Habitante de lo Profundo, una carta que ha subido de precio, vamos, ha disparado de precio, porque en todos los mazos que llevan azul con criaturas se está jugando de 4 en 4. Yo cuando hice el análisis del color azul dije que no me parecía muy buena y lo estuve pensando después, obviamente luego ha sido muy buena y tal, pero luego lo he estado pensando y he dicho, no, no, yo tenía razón en que no era tan buena. Bueno, ella por sí misma, stand alone, ella por sí misma no es tan buena, ¿vale? Porque ella por sí misma no hace nada, básicamente. Entonces, es buena porque tiene mucha sinergia con otras criaturas que hay en el metajuego, pero si en este estándar no hubiese tantas criaturas tan buenas con habilidades de entrar en juego, no haría nada. Por ejemplo, si las criaturas buenas de este estándar fuesen Gatwick o Krasis, tal, pues sencillamente Tasa no valdría para nadie, sería una carta mala incluso en estándar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en este stand, o por ejemplo, si las cartas buenas fuesen Ladronzor Atrevido, Gatwick, Krasis, criaturas sin habilidades de entrar en juego específicas o que pudieses aprovechar, ¿vale? Pues Tasa no se jugaría, sería malísima. ¿Pero qué es lo que pasa? Que las cartas buenas de este estándar, o cartas, hay muchas cartas en este estándar que puedes abusar mucho con ellas de Tasa. Por ejemplo, el Teniente de Espinas, el Arecife Despertado, por ejemplo, cosas que lleva este mazo. Agente de la Tradición, por eso llevamos cuatro copias. Búho del Arcanista, para buscarte artefactos y encantamientos. Sin ir más lejos, la Tasa es encantamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también funciona muy bien Febelteb, sin ir más lejos, también entra en juego, robas carta, ¿no? Entonces, tiene bastantes cosas, Tasa, con las que puedes extraer ventaja de cartas de alguna manera. Y Oráculo de Tasa. Vale, Oráculo de Tasa quería yo llegar, porque el otro Oráculo de Tasa no es solamente un manipulador de bibliotecas sin más. En este mazo es muy fácil robarte prácticamente el mazo completo, ¿vale? Llega un momento en el que generas tantísimo mana que puedes hacer un Gatwick de 20, robarte 10 o 20 cartas y hacer Oráculo de Tasa también de 8, 10, 15, lo que sea de devoción y ganar la partida automáticamente. Entonces, Oráculo de Tasa en los primeros momentos de la partida es simplemente un buen manipulador de biblioteca, un bloqueador, atacador, bueno, pero luego al final es una de las win conditions que tiene el mazo. Dice, ¿y cómo generas tanto mana? Ya me imagino que os habréis fijado, llevas loto de Nyx. Hay muchas cartas aquí con dobles, triples, costes azules, ¿no? Cuádruples costes azules. Y esto, claro, genera cantidades gigantescas de mana. Hay una opción que no he optado por llevar, que es el Caballero de la Tempestad. Aquí lo tenemos, el Caballero de la Tempestad, que cuesta triple azul y es una criatura de coste 5. Si hay otra opción, ¿vale? Podríamos meterlo perfectamente, pero he jugado un poquito a la baraja y me gusta bastante así. Podríamos quitar quizás un Febelteb, de hecho, no sé por qué no lo he hecho. Voy a quitar un Febelteb para llevar tres y vamos a dejar un Caballero de la Tempestad porque, obviamente, los listados estos son flexibles. Según los vas jugando puede que cambies de idea y, además, también tienen mucha sinergia con la propia Tasa. Pero, digo, ha habido muchas partidas que he jugado sin Caballero de la Tempestad. No lo he echado absolutamente para nada de menos porque el mazo por sí mismo ya es una locura, ¿no? Pero, digo, esas cantidades locas de mana con Loto de Nyx, Gatwick, robar un montón de cartas, jugar con los hechizos... Y, además, fijaos, supongo que ya se habéis dado cuenta, ¿no? Cuatro copias de Kiora. ¿Por qué? No solamente porque vas a robar cartas cada vez que juegas una criatura de fuerza 4 o más y llevas unas cuantas. Llevas cuatro Tasa, llevas ahora también Caballero de la Tempestad. Entonces vas a robar carta en algunas ocasiones con ellas, sino porque puedes enderezar el Loto de Nyx y sacar todavía más mana. Ahora lo vamos a ver en acción y es una burrada. Y luego la única defensa real que tienes es Ladronzolo Atrevido para los primeros turnos. Sí, porque luego ya con el Agente de Atreición, obviamente, la defensa es bestial. Juegas a Agente de Atreición, le robas un permanente, sacas a final del turno a Agente de Atreición, vuelve al juego, vuelves a robar otro permanente y ganas. El mazo, la verdad, es que es súper divertido. Si sale medio bien, nos vamos a reír mucho. Y vamos a jugarlo en Ranked, el Blue Devotion. He visto versiones que llevan manipulación en masa o manipulación masiva, se llama en español, ¿verdad? Más manipulation, pero es mejor el Agente de Atreición porque va a costar lo mismo que una manipulación masiva, pero hace más cosas. Hace muchas más cosas, ¿no? El Agente de Atreición tiene más sentido en este mazo con cuatro copias de tasa. Una de las pegas del mazo es que llevas muchas copias de cartas que son legendarias. Bueno, casi todas. Llevamos cuatro copias de todas estas, llevamos cuatro copias. Entonces hay veces que te encuentras con... Uy, no puedo jugar nada porque me muero. O sea, me muero. Se muere una de las copias, ¿no? La mano esta es bastante mala. Bastante mala y sale además el oponente. O sea, que si sale rápido nos va a hundir. Pero esperemos poder hacer algo, ¿vale? Si conseguimos hacer... Supongo que te hace turno de Gatwick. Mira, ahí está el robo. Con este... El robo perfecto. Esto es la cruz de tasa, nos permite bloquear. Y yo iba a decir, nos permite buscarnos tierra. No vamos a tener tierra seguramente el siguiente turno. Voy a coger el Febelteb, que al menos nos permite robar una carta extra a ver si es tierra. 24 tierras es una buena cantidad para este mazo. Porque se notan muchísimo los oráculos de tasa y los Febelteb de segundo turno para robar una carta extra o manipular un poquito el mazo, ¿no? Vale, la buena suerte de haber jugado un 1-3 de segundo turno contra ese mazo. Venga, dame una tierrecita. Si no robamos tierra ahora estamos en muy mala situación. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa últimamente? Cada vez que me pongo a grabar un vídeo es que es mala suerte constante. Y una racha últimamente todos los vídeos... A ver, no es que vaya a quedar mal un vídeo porque tener mala suerte. Pero, desde luego, cuando quieres mostrar un mazo, si juegas 3 o 4 partidas y en todas tienes mala suerte, pues no vas a ninguna parte, claro. A buenas horas ya a la isla. Obviamente, tenemos 2... Voy a jugar el primer de Gladwick. ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente es otro bloqueador más. Más devoción. Haremos loto el siguiente turno. Voy a intentar no bloquear. Mira, se ha descartado un Drillbit, un número del taladro. Bueno, tenemos bloqueadores. Creo que 7 nos podemos comer. Ataca con todo. Esto me choca bastante, ¿vale? Vamos a... Vamos a bloquear de esta manera. Vale, no pasa nada. Perdemos el horóculo de tasa. Era obvio, pero bueno. Si robamos tierra, todavía podemos hacer algo. ¿O no? Porque nuestro oponente ha salido muy fuerte. Ay, Dios mío, nada. Esta partida está perdida. Nos hemos quedado atascados de tierras. Ya veis, ese turno habría sido crucial. Y empezamos genial, empezamos genial. Ya digo, que últimamente no sé qué está pasando. Que casi me pongo a grabar. Yo tengo malísima suerte y mis oponentes salen. Turno 1, turno 2, turno 3, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Increíbles, ¿no? O sea, no sé, últimamente, menuda racha. Ya digo que, a ver, no pasa nada. El Magic es así y todo el mundo lo entiende y ve los vídeos y se lo va a pasar igual de bien viendo victorias que derrotas. Pero ya no victorias o derrotas, sino que es sencillamente que cada vez que juego no me sale nada. No puedo mostrar lo que hace el mazo. Y a los oponentes les salen locuras todo el rato, ¿no? Venga, esta mano está bastante, bastante bien. Y salimos. Lo cual también se agradece. De hecho, últimamente, casi todos los vídeos que grabo es que no salgo una sola partida. No, iba a decir, es un Mirror, pero no. Viendo este Biomante Ventónico, Mirror, Mirror, no es. Vamos a hacer Fevelteb para poder hacer un Oráculo de Tasa más grande en el siguiente turno. Menos mal que el Oráculo de Tasa no es legendario, ¿vale? Ya es la única cosa que podría ser también legendaria, porque, fíjense, mira. No creo que sea un Mirror, sinceramente. Pero podría serlo. No ataca porque sería un bloqueo muy fácil para nosotros. Vale, Oráculo de Tasa. Con el cual vamos a pillar un Ladronzor atrevido en la parte superior. No atacamos. Siguiente turno, supongo que lo suyo sería hacer Loto de Nyx. Va, esto huele a Mirror. Huele a Mirror porque de aquí ahora se lleva, pues, básicamente por el Loto. Vale, Cuarta Tierra. Creo que hay que hacer Loto. Por lo tanto, el siguiente turno seguramente merezca la pena hacer Gatwick. Robar una carta. Y esto de aquí nos daría un montón de mana. Nos daría 6. Y jugar también la Tasa, seguramente. Vale, saca un mana extra con la Kiora de una isla. O sea que va a tener como mucho 5 de mana para este turno. Y hace un Gatwick dejándose un mana enderezado. Ah, ¿por qué se dejó un mana enderezado? Eso es extraño, ¿eh? Tendrá un Optar o algo y Marinerospectral nos gira una criatura. Ah, nos gira el Loto. En nuestro mantenimiento. Pues sí que nos fastidia bastante, la verdad. No podemos hacer nada. Bueno, podemos sacar mana. O sea, podemos sacar mana. Dejar que se resuelva. ¿Y qué hacemos con ese mana? Le podemos subir a la mano Kiora, por ejemplo, que tenga que volver a jugarla. Gatwick no nos interesa que lo suba a la mano. Ninguna de estas cartas nos interesa que lo suba a la mano. Y jugar... Va, dejamos que se resuelva, ya está. Este mana es que no lo vamos a poder usar. Venga, va. Yo qué sé. Vamos a sacarle algo de partida a esos 3 de mana en el pool. Le subimos la Kiora a la mano, al menos. Robamos... Una isla. Es genial. De los mejores robos que podíamos hacer. Porque vamos a hacer nosotros también nuestro propio Gatwick de 2. O vamos, dos cartitas. Vale, va a ser una partida muy interesante. Nosotros tenemos ya ventaja sobre él, porque tenemos el loto y él no. Entonces nosotros tenemos ya mana infinito y él no. Estaría guay. Oráculo de tasa. Buscarnos ya a la gente de la traición. Tenemos mana infinito. Él ya tiene la tasa también. Nos gira Gatwick. Esperemos que no nos gire otra vez el loto. Le queda un mana azul en el pool. O sea, un mana azul enderezado, mejor dicho. Nos pregunta si queremos bloquear. No, no vamos a bloquear. Es un ataque que nos podemos comer sin problemas. Vale, con la tasa devuelve el oráculo. Con el cual es posible que coloque arriba pues un loto. O un loto, o una manipulación masiva. O un agente de la traición. Nosotros sí hemos tenido agente de la traición ahora. Vale, ya lo tenemos entonces. Juego tierra de turno. Entonces ya hemos ganado. Uno, dos, tres, cuatro. Juego con esos cuatro en el pool. La tasa. Vale. Con lo cual podemos girar uno de esos permanentes. Por ejemplo, el 6-5 indestructible. Porque hemos jugado un hechizo azul. Un hechizo azul. Vale. Tenemos un mana en el pool. Podemos, 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 podemos. Como tenemos siete de aquí ya de este loto de Nyx. Lo más inteligente sea con estos dos. Jugamos un oráculo de tasa. O primero esto. A ver. Siete y dos, nueve. Nos da igual una cosa que otra. Le podemos quitar su propia tasa para que no nos combe. Claro que no pienso haber jugado nuestra propia tasa. No tiene mucho sentido. Le vamos a quitar el marino espectral y robar un montón de cartas con él. En cualquier caso la partida está ganada. Le giramos el oráculo de tasa. Vale. ¿Y qué le robamos? ¿Su propia tasa y la dejamos morir? ¿O le robamos el marino espectral? Supongo que está ganada la partida igualmente. Porque con el agente de la tradición le robamos una. Y luego con la tasa vuelve el agente de la tradición y le robamos la otra. Otro permanente más. Está la partida ganada. Y vamos a hacer además nuestro propio oráculo. Y vamos a mirar 20 cartas. Y vamos a dejar en el top otro agente de la tradición seguramente. Y le íbamos a robar en sí en turno otras dos cartas más. Entonces ahí daba igual. El oponente ha concedido porque yo estaba dudando mucho. Quería optimizar la decisión. ¿Sabes? O sea, sabéis. Por eso estaba pensando tanto. No quería hacerlo muy a la ligera. Porque a veces tomo decisiones a la ligera y claro, al final las acabo pagando. Vale. Tenemos problemas de tierras con esta mano. Pero como tenemos tres oráculos de tasa, los vamos a usar para buscar tierras. No está mal. Triple oráculo. Kiora y agente. Vamos a ver si ganamos partida. Y así subimos de platino 2 a platino 1. ¿Otro mirror? No. Es una seguramente azul blanca de voladoras. No es un buen pairing, creo. No es un pairing porque ha salido él. Sí, es una azul blanca. Es un mazo muy rápido. Mira, afortunadamente esto es una salida lenta para él. Ahí está el loto. Tenemos Kiora más loto, ¿eh? Voladora. Vamos a coger la carta, la criatura voladora, ¿vale? No la podemos jugar el siguiente turno. Pero vamos a agradecer el hecho de tenerla. Madre mía. No voy a atacar porque nos puedo hacer triple block. Voy a jugar Kiora, eso sí. Bueno, nos puedo hacer triple... Es que no quiero que nos mate el bicho porque tiene 2 de devoción que los vamos a necesitar. A ver, siguiente turno. Si robamos tierra, podemos hacer caballero de la tempestad, ¿vale? Si robamos tierra. Guala, nos mata Kiora. No, nos mata a nosotros, ¿vale? Elige matarnos a nosotros. Son buenas noticias, ¿eh? No hemos robado tierra. Por supuesto. Lo hemos perdido. Necesitábamos esa tierra. Bueno, podemos sacar mana. Enderezar. Nos quedan 10 vidas. Y jugar loto de Nyx. Vale, lo atacamos. Y a ver qué decide hacer él. Supongo que nos... Joder, madre mía, madre mía, madre mía. Venga, nos da tiempo a jugar más partidas, así que han sido muy rápidas estas dos partidas. Madre mía. Ya digo, saliendo él. Es un mazo rápido. Le ha salido otra vez bastante bestial. O sea, dopador de... Tercer, no. De cuarto turno. Ha salido lento. El segundo turno lo ha perdido. Pero ha tenido un tercer turno muy bruto. Cuarto turno muy bruto. Y en el quinto nos ha matado. Nos ha matado de quinto turno, realmente. No nos ha dado tiempo a hacer nada. Si hubiésemos salido nosotros, lo de siempre. Si hubiésemos salido nosotros, habríamos ido un turno por delante. Vuelve a salir nuestro oponente. Esta mano es decente. Es decente porque tenemos una forma de ralentizar al menos un turnillo. Y luego tenemos de cuarto turno loto, de quinto turno búho. Y esto da cuatro de mana extras. A ver, la mono negra esta no es muy rápida. Vale, este robo es muy bueno. Está aquí hora de tercero. Ahora tenemos la curvita. Tenemos segundo turno, tercer turno, cuarto turno. Y en el quinto turno, búho, mana infinito, básicamente. Vale, vale. Tenemos una... Esta partida... Esta mano va a estar bastante bien. Le podríamos subir a la mano ahora mismo el horno de la bruja. Pero vamos a esperar a que juegue su hechizo de tercer turno. A ver qué es lo que juega y le subimos a la mano el mayor coste que tenga en mesa, básicamente, por optimizar el uso de mana. Vale, no pasa nada. Porque tenemos dos búhos. Podemos descartarnos uno de esos búhos. Y obviamente, pues aquí la opción es subirle el horno de la bruja a la mano, que al menos no sacrifique la criatura en respuesta y no hagamos nada, ¿no? Si se lo hubiésemos subido a la mano en el turno anterior, habría hecho exactamente lo mismo porque le ha sobrado un mana. No habría habido diferencias, lo que quiero decir. Vale, tenemos tercer turno bastante obvio, Kiora. Y en el cuarto turno, yo creo que lo suyo sería el loto. Que lo podemos enderezar, por cierto, pero vamos, para sacar un mana, nada más. O podemos hacer un búho en el cuarto turno. Para tener un bloqueador y buscar más cartas. Y en el quinto... Vale, nos ha matado Kiora. Vale, entonces ya no hay mucha duda, tenemos que hacer el loto ahora. La buena noticia, como decía, lo bueno del mazo mono negro, de devoción o de sacrificar o lo que sea, lo que nos estamos enfrentando. Es que no es un mazo que te mate demasiado rápido. Ojo, que nos ha bajado 13 de vida. Y podemos estar ya en problemas, pero bueno. No es el fin del mundo todavía. Entre los hornos y los gatos nos va quitando doble vida todos los turnos. Pero a partir de aquí la cosa ya se nos pone muy a nuestro favor con el búho ahora. Vamos a hacer muchísimo mana. Vale, pastor de pesadillas. ¡Guau! Pero no importa porque podemos hacer doble criatura en el siguiente turno, vais a ver. Ah, nos hace descartar una carta que obviamente va a ser un loto. Vale, eso no es ningún problema. Pero podemos hacer búho más tasa el siguiente turno. Ahí está, búho. Otro loto. Habría estado mejor cualquier otra cosa. Tasa. Bueno, tampoco tienes muchas más opciones que lotos y tal. Y sacamos el búho y vuelve. Seguramente si sale un búho pues pillaremos otro búho. Nada, no sale nada. Mala suerte, dos búhos muy malos. Pero tenemos dos bloqueadores. El problema es que solamente nos quedan 10 vidas. Y tenemos que robar algo. Vale, comerciante nos ha matado. Porque lo sacrifica con el horno. Y con el pasto de pesadillas vuelve y nos quita las últimas vidas que nos faltaban. Bueno. Vamos a echar la última partida. Vamos a echar la última partida. Venga, va. Ya digo que estoy en mala racha. Mala racha, pero... No me va a deprimir, ni me va a frenar, ni a bajar la moral, ni nada de eso. Lo único, bueno, me fastidia que no estéis viendo realmente el funcionamiento de los mazos. De todas maneras, por las noches en directo estoy jugando Rankeds. Lo estáis viendo en directo. Y estáis viendo estos mazos en Twitch, ¿vale? Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis enlaces a Twitch. Estáis viendo un poco más profundamente cómo funcionan estos mazos. Y a veces salen partidas buenas, ¿no? El oponente ha hecho mulligan. A seis. Vale. Y nosotros, bueno, tenemos una mano bastante buena. Vuelve a salir él. No estamos teniendo suerte con lo de salir. Pero vamos, ya estoy acostumbrado. No pasa nada. Se nota mucho en best of one. Realmente puedes pillar una buena racha de victorias o de derrotas en función de quién sale. Y nuestro oponente, obviamente, sale súper rápido a pesar del mulligan. No le voy a subir a la mano ningún bicho de primeras, salvo que hinche el caballero. No va a ocurrir. Se lo vamos a subir a la mano. Pega E2, no tiene el tercer mana. Le vamos a frenar un poco el tema de la curva. Si hubiese tenido el tercer mana, él lo habría jugado. Vale. Pues este turno Kiora. Lo bueno de Kiora es que como entra con siete contras de alta, no te la van a matar. No te la van a matar en el primer ataque. Y te va a ahorrar un montón de vidas por el camino. Podemos jugar el caballero de la tempestad en el siguiente turno. Joder, nos quedaron cibidas. Hemos perdido otra vez. Hemos perdido. Es que los oponentes nos están saliendo tan rápido que no podemos hacer nada. Es lo peor. Estos mazos tan rápidos, tan agresivos, te ganan. Hemos perdido. Lo jugamos como lo jugamos porque nos ganan únicamente 11 vidas. Podemos jugar el caballero, como digo, para hacer ahí un bloqueo. Pero... Sería pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno, es lo único que podemos hacer. A ver si encontramos algo bueno. Vale, lo que hemos encontrado es algo bueno. Doblemos uno de estos y un loto, ¿vale? Da igual el orden. Bueno. Vale. Bajamos a 10. A ver, el siguiente turno podemos hacer loto. Enderezarlo. Pero es gastar 4 para tener 4. O sea que realmente no ganamos en nada. Y aquí tenemos que bloquear al caballero de la legión de Ébano. Porque si no, perdemos. Si bloqueamos aquí, pegaría 5 y 3, 8. Y ese daño que no podemos evitarlo, 10. Es que el problema va a ser que nos va a matar la propia cruzada de Puño Tormenta. Aunque bloqueemos a 2, 1. Si bloqueamos a este nos pasan 5, 6 y 3, 9 y moriríamos al siguiente turno. Tenemos que bloquear al caballero de la legión de Ébano. Por tanto, perdemos nuestra criatura. Ya, estamos fuera. Bueno, filo asco. Venga, va. Pues peor todavía. Yo estoy diciendo que este mazo es bueno. Y nos están apalizando. De hecho, he perdido todos los puntos que tenía. Venga, vamos a echar la última partida. Afortunadamente las partidas han sido súper rápidas y podemos echar una última partida. En la cual, prometido, va a salir el mazo como tiene que salir. Va a salir bien. Si os dais cuenta, no estamos jugando cartas de coste 2 ni de coste 3. Estamos teniendo bastante mala suerte en ese sentido. Esta partida tiene que ser la buena. Venga, va. La última tiene que ser la buena. Si no, borro el canal. Bueno. Vuelve a salir nuestro oponente. Pues nada, es que ni una sola partida. Vamos a salir. Le viene muy bien a este mazo, lógicamente. Porque como podéis ver, el problema que tiene es que es un mazo un poco lento. Al menos tenemos un coste 2. El mazo de nuestro oponente, ya lo he dicho varias veces, es lento. Pero sale de maná horno, maná gato. Supongo que ha robado el gato, ¿no? Porque si no, lo habría jugado el primer turno. Vale, este robo está muy bien. Pero primero voy a jugar Fevelteb para profundizar un poquito más. Sé que no puede bloquear al gato. Pero una vida nos la podemos permitir. Más que nada quieres robar para... Joder, para no perder cartas en mano. Bueno, no ha atacado, se ha quedado atascado de maná. Qué raro. Vale. Bien, esta partida pinta un poquito mejor. Vamos a jugar nuestro primer oráculo de tasa. Ni me molesto en atacar, porque va a bloquear y sacrificar. Pues la tierra. Porque tenemos ya loto y tenemos también tasa en mano. Así que obviamente vamos a dejar arriba la tierra. Y como digo, no merece la pena ni siquiera intentar el ataque. Pues de momento, aunque sea triste, esta es la partida que mejor pinta de todas. Vale, nos va a hacer perder un montón de vidas ya con todo esto. Pero tenemos loto de Nyx ahora en el cuarto turno. Y en el siguiente turno, la gente de la tradición, game over. Hay que hacer el loto para tener todo de semana extra en el siguiente turno. Tendremos 3 y 4, 7. Si nos mata alguna criatura, pues no. Pero si no mata ninguna de estas criaturas, podemos hacer a gente de la tradición. Bueno, de hecho puedes hacer oráculo de tasa porque cuesta 2. Pero te da 2 extras para el loto Nyx. Por la devoción. Ay, Dios mío, perdón. Vamos a ver, que es la partida que mejor pinta de todas hasta el momento. Vamos a ver. Venga, no me mates nada. Vale, no nos mata nada parece ser este turno. Eso sí, tiene un combazo ya. Y nuestro agente de tradición ya no sirve para nada. Tenemos que quitarle el horno primero. 3 y 4, 7, pues como os decía. Puedes hacer... Oráculo de tasa. Cuesta 2 te dados. Muy bien. Pocas islas. Vamos a dejar arriba el castillo de Vendaleza, ¿vale? Y ahora ya sí, 5 y 2, 7. La única cosa que nos queda es el agente de tradición. Podríamos quitarle el espanto de la amargura. Pero lo va a sacrificar en respuesta. Se sacrifica a sí mismo, de hecho. Así que la única cosa que le podemos quitar es el horno. ¿Qué va a usar? O sea que nos lo da girado. Le podríamos haber quitado una tierra, pero ya con la mesa que tiene... Lo mejor es el horno. Devuelve el gato, nos hace perder otras dos vidas... Pero se acabó un poco ya el piruleo, ¿no? No atacamos. Siguiente turno. Tasa. Le robamos otro permanente con agente de tradición. Tenemos también la de lonzuelo y Febelteb. El siguiente turno es nuestro turno, realmente. Salvo que nos pueda matar esta gente. Si nos mata la gente de la tradición, pues bueno. A lo mejor dura un poquillo más la partida. Le quedan... A él le quedan... Tiene 29 vidas, mejor dicho. No es que le queden, es que tiene 29 vidas. Pero venga. Siguiente turno tenemos 7 y 4, 11. Esto es un poco lo que yo esperaba que viésemos de este mazo. Un poco... Lo juega como criatura porque nos va a hacer una devoción enorme y nos va a intentar matar. Vamos a hacer eso. Vamos a robar una cartita por aquí. Espérate. Vamos a sacrificar el Febelteb para jugar el segundo. Y así tenemos esto para ganar 3 vidillas, que nos quedan solo 10. Ahora mismo... Está ganando devoción, por eso lo ha jugado directamente como criatura. Vale, este borrobo es muy bueno. Vale, vamos a ver. No. Fijaos que nos iba a girar el loto, eh. 1, 2, 3... Y ahora. Entonces... Sacamos 8 de mana. Y con 8 de mana... Bueno, enderezarlo es tontería, la verdad. Vamos a jugar primero... O sea, enderezarlo es tontería porque no ganamos nada. Vamos a jugar esa tasa. Nos quedan 4 de mana. Robamos carta, ¿vale? Por cierto, no había caído en ese pequeño detalle. De hecho, podemos robar toda la carta. O hacer ladronzuelo, subirle a alguno de los permanentes que tiene. Supongo que ladronzuelo a Yara sería una buena opción. Porque si lo hacemos a esto... O sea, si lo hagamos sobre lo que hagamos, lo va a sacrificar el permanente, ¿vale? ¿Cuál es más peligroso de todos estos? Supongo que hay a Yara que le permite sacrificar criaturas para robar cartas. Entonces vamos a matarle... Vamos a subirle la mano a Yara. Vamos a intentarlo, mejor dicho, porque nos lo va a impedir. Vale. Venga, ya puestos, ¿por qué no? Vamos a enderezar el loto. Tenemos 2 en el pool, pero quiero jugar la tasa. La segunda, si la queremos jugar. Tenemos 7 en el pool, robamos una carta, nos quedamos una cualquiera, no importa mucho. Vale, es otro Fevelteb que vamos a jugar. Tenemos 7 de mana en el pool. Da igual el que nos quedemos. Vale, por fin el mazo está saliendo como tiene que salir, que es un poco, pues eso, pirulero. Y un Catwick. Un Catwick que nos puede permitir robar 2 cartas más. Vamos a hacerlo. Vale, robamos 2 cartas. Viene otro agente de la traición, ¿de acuerdo? Y no tenemos ningún buen ataque. Así que este turno no vamos a atacar. Sacamos de juego el agente de la traición. Vuelve. Y nos vamos a intentar quedar... La verdad es que da igual esto lo va a sacrificar y lo va a poder volver a jugar desde el cementerio. En el cementerio es un que tiene 2 cartas. Vale, perfecto. Vamos a intentar quitarle eso. Se sacrifica a sí mismo, ¿para qué? No lo ha sacrificado. Ciudadela de Nicole Bolas. Vale, esperemos que le salgan 2 tierras. Nos quedan solo 10 vidas. Creo que ha jugado tierra, ¿verdad? Ha jugado tierra y le ha salido la ciudadela. Entonces ha perdido. Entonces ahora mismo ya ha perdido, ¿eh? Mira, fijaos. Agente... Bueno. Con esto 7. 3. Ah, no tenemos 7. No teníamos 7. Bueno, pues venga, con esto mismo sí es que da igual. Otro agente de la traición. Elegiramos el gine de homicida. Le robamos la ciudad a Nicole Bolas para que no pueda hacer pírulas con ella. Vale. Tenemos 10 de mana en el pool. Por ejemplo, podemos robar 7 con esto. Robamos 7. Nos quedamos con el que no tiene mareo para poder atacar. No hemos jugado tierra de turno. Jugamos tierra de turno. Ah, sí hemos jugado tierra de turno. Vale. Enderezamos el loto. Sacamos otro infinito azul aquí. Caballero de la tempestad. Nos quedan en el mazo 32 cartas. Pero quiero intentar matar con el árbol de tasa, ¿vale? El oponente no está concediendo, lo cual está guay. Va a salir una partida muy interesante. Devolvemos 2 islas. Vale. Jugamos una kiora, sí. Nos la queremos jugar. Nos quedamos con la que acabamos de jugar. Tenemos 6 de mana en el pool. Podemos hacer un gatwick de 0. Para no gastar el maná. Para no gastar el maná. Nos quedamos con el que no tiene mareo. No vamos a atacar, pero bueno. Jugamos un búho del arcanista de estos. Con los 3 que nos quedaban y este otro azul. Otro búho. Vale. Enderezamos el loto. Tenemos 21 de mana en el pool. Vale. Jugamos otro búho. 17 en el pool. Tenemos devoción. No sé cuánta devoción tenemos. Muchísima devoción, ¿no? Otro búho. Nos quedan en la biblioteca 28 cartas todavía. Queremos llegar a devoción 28 para hacer oráculo y ganar. De hecho, ya podemos. Otro búho. El oponente está siendo muy majo, pero no concedería. Así veis un poco la locura del mazo, ¿no? Realmente este mazo puede empezar a hacer esto en el quinto o sexto turno. Lo que pasa es que no hemos tenido nada de suerte. Venga, va. Oráculo de 33. Si haces la habilidad de oráculo y tienes X cartas o menos de devoción, ¿vale? Su habilidad es X igual a la devoción y tienes menos de esas cartas en el mazo, automáticamente ganas la partida. Entonces, una de las buen conditions es el oráculo de tasa. La otra opción, pues es con los agentes de la tradición, robarle todos los permanentes al oponente. Y ya está. Y el oponente concede y ya está. Le vas robando las cripturas, las tierras, los permanentes, los plinx walkers, todo y ganas. Y bueno, pues así es como funciona el mazo. Ya digo, en general contra mazos que no sean muy rápidos, llevas las de ganar. El problema que le estoy encontrando, efectivamente, este mazo son los mazos rápidos. Y además que es que no hemos salido ninguna partida, nos ha perjudicado un montón. Y los oponentes nos han salido muy, pero que muy bien, no hemos podido hacer nada. En cualquier caso, el mazo es súper molón, muy pirulero. Entonces, hemos repasado estos días los mazos de devoción, verde, blanco, azul y nos falta únicamente el negro. Porque rojo ni lo considero como hay. De momento no he visto ningún listado de mazo, ninguna idea, tampoco he tenido yo, de mazo rojo de devoción que sea mínimamente decente. Entonces, el mazo rojo de devoción de momento se queda en el tintero. Pero nos queda el mejor, que es el negro, el mazo mono negro de devoción. Bueno, de hecho, hemos jugado contra él en varias de estas partidas. Así que lo hemos podido ya ver. No les han salido... Bueno, sí, sí les ha salido, joder. Pero lo vamos a ver en acción, pero desde nuestro punto de vista en el vídeo de mañana. Así que estad atentos, que mañana viene la mono negra de devoción, que para mi gusto es la mejor y creo que es la más competitiva para rankear. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!